¡Hola bellezas! No se pueden imaginar lo feliz, lo contenta y lo aliviada que estoy de estar una vez más aquí con ustedes. En este video les voy a hablar acerca de mi experiencia, de los resultados de la operación y de mis planes futuros. Ustedes ya saben, yo tuve o tenía un tumor en la espina, en el canal de la espina que fue operado y fue sacado hace unos días. Fue una operación bastante delicada, una operación muy difícil y muy dolorosa. Todavía estoy recuperándome, pero como pueden ver ya estoy en casa, como pueden ver estoy en mi estudio y me siento mucho mejor. Mi recuperación es una recuperación magnífica, estoy recuperándome de manera muy rápida y me siento cada día mejor. Yo sé que para muchos de ustedes mi operación y mi situación fue una sorpresa. Para mí también lo fue, como les mencioné en el video anterior donde les doy la noticia de mi operación. Pues todo comenzó con un dolor en la cadera y luego el dolor viajó a la espalda baja. Y de un momento a otro, o sea, pasó solamente en semanas. De un momento a otro yo ya no podía con el dolor. Hice una cita para ver, me diagnosticaron con el tumor, hice una cita para ver al doctor. Una semana después de que me diagnosticaron y ni siquiera pude esperar porque el dolor era tan intenso que no podía ni siquiera caminar. Y tuve que parar en emergencia y bueno, por eso toda la sorpresa porque no planeé nada, no sabía nada de mi situación. Simplemente pensaba que era un dolor muscular y todo pasó de manera súper rápida. Pero todo está bien, todo es mi tumor, ya está fuera, ya no tengo ningún tipo de dolor. Obviamente tengo el dolor de la operación, que es el dolor de la incisión. Pero ese dolor no se compara en absoluto con el dolor que yo sentía debido al tumor que yo tenía. Estuve en el hospital por siete días. Esos siete días fueron días súper, súper, súper difíciles para mí. Yo no podía, tenía que estar acostada en mi espalda por 48 horas. Fue pues un proceso muy doloroso. Las horas pasaban muy lentamente. Pero bueno, me siento mejor. Me dieron de alta el lunes pasado. Hace solamente una semana estoy en casa descansando. Ya puedo caminar. Ya puedo hacer cositas en la casa. No muchas cosas todavía, por ejemplo, no puedo manejar. Pero sí puedo ya sentarme y grabar videos para ustedes. Así que estoy súper feliz. Quiero dar gracias especiales a dos personas en particulares que fueron mis dos doctores. En mi operación estuvieron envueltas muchas personas. Pero estos dos doctores formaron parte decisiva y parte crucial de mi operación, que es el Dr. Bay, que es un doctor ortopédico de la espina, y el Dr. Barkadarian, que es un doctor cirujano de los nervios. Estos dos doctores se portaron de una manera extraordinaria conmigo y el mejoramiento que pueden ver hoy en día y que puedo sentir hoy en día se debe a ellos. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el staff del Hospital St. Jones. Yo siento que envejecí 10 años, y no físicamente, pero sí mental, física, emocionalmente. Esa experiencia fue una experiencia muy fuerte para mí, pero una experiencia muy gratificante y una experiencia que me enseñó muchas cosas. Aprendí el verdadero significado de la fragilidad de la existencia o del ser humano. Aprendí a tomar cada momento y a vivirlo, sobre todo, de una manera más especial, de una manera más intensa. Aprendí, yo creo, que vivir una vida más relajada. El dinero, las cosas materiales, el maquillaje, todo eso tiene un significado diferente para mí y no significa que no es importante para mí. Pero todo lo material ya tiene un significado importante para mí. Y cuando estás tan cerca, no quiero decir de la muerte, pero de un proceso tan delicado como este, aprendes a ver la vida de una manera diferente. Y sin duda alguna, yo veo la vida de una manera diferente. Aprendí a ser una persona mucho más fuerte. Y es por eso que yo en estos días he estado pensando que en mi canal yo publico mucho contenido de maquillaje, de belleza, pero también quiero integrar videos de que, no sé, para enseñarles a ser más independientes, más fuertes, a ser mujeres felices, a ser mujeres con una autoestima más, más fuerte. Estoy preparando una serie de videos en donde les voy a compartir este tipo de información, información que les van a servir a ser, pues, mujeres más independientes y mujeres más felices. No solamente con la vida, sino con ustedes mismas. Yo estaré, comenzaré a publicar este tipo de contenido todos los lunes. No sé exactamente cuándo comenzaré. No creo que comenzaré este lunes, pero sí comenzaré el lunes que viene, que viene siendo. Déjenme chequear mi calendario. El 5 de septiembre, así que pueden esperar este tipo de contenido, obviamente. Seguiré produciendo el tipo de contenido que a ustedes les gusta. Y el tipo de contenido que yo diría es mi fuerte, que es maquillaje, belleza. Pero también quiero integrar este tipo de contenido porque yo siento que una mujer debe de sentirse hermosa tanto. La belleza creo que comienza por dentro y sale, se proyecta por fuera. Así que es importante que primero comencemos a cultivar esa belleza interior porque todo lo demás le sigue. Y bueno, estoy súper contenta, como pueden ver ese video muy diferente. Mi ánimo pues ha cambiado muchísimo. El tumor, que quiero también decirles esta información. Ayer fui donde el doctor y el tumor no tiene ningún, ningún tipo de células cancerígenas. Así que estoy súper, súper, súper contenta. Ya mi recuperación es una recuperación permanente. No me voy a preocupar por que me va a dar cáncer o que me va a volver otra vez. Así que estoy súper, súper feliz. Y quiero agradecer por último a todas ustedes por todos sus mensajes de amor. Recibí muchos correos, muchos comentarios, tanto en mi Instagram como en mi Facebook. Bueno, en todas mis redes sociales. Así que estoy súper, súper agradecida con todas ustedes. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, estaré de vuelta muy pronto. Un besote chicas. Hasta la próxima.